Que ellos pudieron ver la cámara y ya habíamos sabido que ha pasado con mi hermano y ellos no nos ayudan y eso nos hace sentir super mal porque si les arrastran el celular o ven las cámaras van por saber que pasó exactamente con mi hermano porque que yo sepa, él no tenía enemigo y él se va muy bien con las personas es más, muchas personas dicen que eran muy buenos y solamente me han dicho cosas buenas de ellos a mi nadie se me ha acercado y me han dicho que mi hermano ha hecho el comando o que le he hecho algo o nada, todo es bueno Con relación a las autoridades, ¿qué es lo que ustedes demanden a las autoridades? Que no ayuden, porque ellos realmente no dan respuesta de nada solo la gente sabe que estaban en el metro, parado, no dice hacia donde cogió ni nada porque va a pasar muchas cosas, uno no sabe, uno se pone a pensar ah no, que ejemplo, él se fue o que él está muerto, pero no sabemos porque no me lo ha visto una cosa es que uno diga, ay no soy esto, pero lo que es, yo quiero ver la cámara donde yo vea realmente qué pasó con mi hermano porque ya hace 26 días que él está desaparecido y ya hace varios días entonces no nos dan respuesta de nada yo les pido por favor que nos ayuden con las cámaras y el ranteo del teléfono nosotros vamos a ir a una pausa y cuando retornemos